Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy os traigo un video muy cortito, un video informativo Simplemente para avisaros que dos horas, exactamente dos horas después de la publicación de este video Vamos a estar en directo a la plataforma morada Haciendo el especial extensible de este mes de diciembre Para que os que lo sepáis, cada mes hago un extensible En este caso el de diciembre lo empezaremos hoy, ya digo, dos horas después de la publicación de este video Cinco de la tarde, hora española Estaremos jugando pues un poquito a todo, estaremos jugando a Fall Guys Estaremos jugando a God of War A ver si me lo paso ya de una vez, que me queda el combate contra la última Valkyria Y ya me lo acabo Y si se alarga la cosa, pues probablemente empezaremos el del ring y tal Y como no, evidentemente estaremos jugando a Genshin Impact De hecho, a partir de las ocho, a las tres, cuatro horas debe haber empezado el extensible Ocho, nueve de la tarde, hora española, de la noche, hora española Empezaremos con Genshin, que además hoy viene cargadito Que tenemos el último evento de clanes de la temporada Y promete ser espectacular Y para celebrar este especial extensible Pues voy a estar sorteando durante el día de hoy Durante el directo de hoy Probablemente durante el rato que estemos jugando a Genshin Ya que al final el sorteo es de cosas de Genshin Pues seguramente será durante el rato que estemos jugando a Genshin Así que además hoy estaremos bastante, porque ya digo, tenemos un evento de clanes Que será más o menos larguito Estaré sorteando cinco bendiciones lunares Para cinco personas diferentes Así que ya sabéis, si queréis pasaros Si queréis simplemente venir, saludar Si queréis intentar conseguir unas cinco bendiciones Estáis más que invitados Repito, tenéis el enlace en la descripción Al canal de la Plataforma Morada A partir de las cinco de la tarde Hora española Empezamos extensible Y a ver esta vez Cuántos días me tiene en el directo Así que sin más Simplemente vídeo informativo Todos estáis más que bienvenidos Estáis más que invitados a pasaros Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Usado hasta la próxima Adiós ¡Gracias!